hola estoy un poco pensativo porque aparecerá ahí en españa ahora para introducir habrá que pedir con un permiso están queriendo que confirmando un papel eso va un macho dominante y una hembra dominante también por ahí de repente dice que queremos introducir pero tendrán que firmar un papel antes o sea llegas a la cama no estará al borde de la cama dice te interesa y el segundo a ella o al revés te interesa introducir 15 sí pero hay que firmar un papel primero o encima de la biblia habrá que cantar un ave maría o un padre nuestro antes de grabarlo también en vídeo todas las pililadas sobre recuerda a las edades medias recuerda lo del fac que los ingleses y los americanos van todo el día dice bank su fa que la fact pues todo en concreto significa lo que pone ahí fornication anda con send of the king que antes en las edades medias pues la gente si le interesaba a una pareja meterla introducir para hacer las fotos sin tener lo que fuera y traer retoño a la planeta tierra primero iban al rey le decían rey que nos interesa introducir la pilila aquí y yo como chica por me interesa que la introduzca porque así luego viene un retoño y llenamos el reinado con retoño nuevo para que la población siga existiendo y el rey decía muy bien y entonces les da un papel como que él había consentido la fornicación en sí estamos retrocediendo en el planeta el ser humano va hacia atrás o por cuatro o cinco locos que efectivamente pues la lían y hacen violaciones y cosas raras que no se deberían ser obviamente para todo el planeta creéis que el ser humano está tirando atrás o por cuatro o cinco que hace mucho ruido como funciona esto para que pedir pero eso al rey no va que yo no introduzco ni en el calzoncillo ya prácticamente no introduzco la pila en ningún sitio que no sea bueno calzoncillo si no porque aún utilizo con mucho ve el agujero del bater mini pilila no introduce todo esto no me no me afecta ya a mi edad pero a vosotros sí suscribiros a mi canal si queréis algún vídeo privado pues 3uber1miquelserrano.com un saludo